El picudo negro de la platanera es ahora mismo la plaga que más gravemente afecta al cultivo del plátano de Canarias. Desde Asprocán, la Asociación de Productores de Plátanos de Canarias se considera la formación una herramienta imprescindible para que los productores puedan conocer mejor la plaga para así poder combatirla más eficazmente. Por esa razón, Asprocán ha realizado una serie de vídeos explicativos sobre el picudo. Esta serie cuenta con siete capítulos en los que se trata de abarcar todos los aspectos de la plaga, la biología del insecto, buenas prácticas, evaluación del daño, el trampeo, los tratamientos fitosanitarios y los ensayos de investigación que se están desarrollando. La realización de estos vídeos ha contado con la colaboración del Cabildo de Tenerife, el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, el ICIA, la Universidad de La Laguna y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias y se enmarca dentro del proyecto FRUTMAC. Recientemente ha sido autorizado el oxamilo para control de picudo mediante inyección al tallo. En este sentido, desde Asprocán venimos trabajando para mejorar el sistema de pinchado en platanera, para mejorar su eficacia y sobre todo la seguridad del aplicador. En este vídeo les enseñaremos en qué condiciones se debe pinchar y en qué condiciones no es adecuado. Para la aplicación de un producto mediante la técnica de pinchado, necesitaremos una pistola que debería contar con una serie de elementos que garanticen una correcta aplicación y la seguridad del aplicador. Un manómetro para controlar la presión de trabajo. Un contador para conocer el volumen de caldo inyectado por planta. Y una campana de flectora que evite posibles salpicaduras al aplicador. La planta que recibirá el tratamiento será el tallo en descomposición que produjo la piña de plátanos de la última cosecha, por lo que la planta en producción no recibirá tratamiento. El momento de pinchado es como mínimo cuatro meses tras el corte de la piña, para alcanzar un avanzado estado de descomposición y así asegurar una distribución del caldo por el interior del tallo y evitar salpicaduras al exterior. El punto de aplicación debe ser entre 5 y 10 centímetros por encima del rizoma y con una inclinación de aproximadamente 45 grados. Para conseguir la distribución del producto por el tallo, se requiere una presión de entrada de entre 15 y 30 atmósferas. La inyección se realiza mediante un único pinchado por tallo. El volumen de caldo aplicado por planta no debe superar los 500 centímetros cúbicos, suficiente para empapar correctamente el tocón sin que se produzca efecto rebose. Aquí podemos ver la distribución del agua coloreada que hemos inyectado por el interior del tocón. Como podemos ver, el pinchado de un tallo recién cortado no permite la distribución del producto en su interior y un segundo pinchado no es efectivo ya que el producto saldrá por el orificio creado en la primera aplicación al ofrecer menor resistencia que el avance a través del tallo. Con estas recomendaciones, en caso de que sea necesaria la realización de un pinchado para control de picudo, podremos hacerlo de forma más segura para el aplicador y responsable con el medio ambiente.